Hola, hola mi gente hermosa Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video Pues bien, estoy un poquito sofocada Les cuento que el pronosticado del día va a ser bastante caluroso Pronostican aquí en Gras como unos 35 grados de temperatura Y resulta que yo tengo esta semana libre O sea, libre de práctica Es decir que no tengo ni práctica, ni conferencia, ni nada, gracias a Dios Así que he decidido yo, por qué no, vamos a ir a la piscina Vamos a disfrutar un poquito en la piscina Estoy aquí en el círculo, es decir, en la guadería Quiero recoger a Isabel ahora al mediodía Que quede con la seño que la iba a recoger al mediodía Después del almuerzo, antes que acuesten a los niños Estuve en el mercado, hice algunas cositas, algunas compras Y de verdad que les digo, qué calor Y solamente estoy en el auto Tremendo calor, señores Ahora mismo está siendo como unos 30 grados Yo solo espero que no haya absolutamente No, no voy a decir nadie Sino que hayan pocas personas en la piscina Porque si la piscina está llena Va a ser un poquito como que Pero bueno, hoy es un día de semana No es fin de semana Tampoco es viernes, ni sábado, ni domingo Y no debe estar tan, tan, pero tan llena La piscina queda bastante cerca de nosotros Como unos 5 kilómetros Pero yo voy con el auto Porque yo no voy a cargar con tantas cosas Tengo una cantidad de cosas atrás Les voy a enseñar ahora mismo Enseguida Miren para acá, empaque estas dos Estas dos balsitas para los niños Allí tengo mi bolso O el bolso de la comida Y de la ropa De todo, 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 todo Un bolso bien bonito que me compré en Viviones Luego les voy a enseñar Y aquí estoy esperando a Isabel Ahí está Carlitín mirándome Vamos a ver Yo puse el teléfono aquí improvisadamente En la pantalla del navi Espero que no se caiga Porque si no Yo nunca he filmado en el auto Pero bueno Son las menos 10 Creo que a las menos 5 voy a entrar Porque tengo que hablar con la otra seña Algunas cositas Para que me dé tiempo Recoger a Isabel exactamente a las 12 Porque ellos acuestan a los niños Y En caso de que acuesten a los niños Entonces tienen que estar Con Isabel Tratando de Hacer tiempo hasta que yo llegue Entonces no quiero hacer ese tipo de cosas Así que Es más, creo que voy a entrar ya Creo que voy a entrar ya Nos vemos ahorita ¡Gracias! 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 Bueno señores Acabamos Acabamos Llegamos hace rato Lo que le quería decir Que acabamos de comer Llegamos hace rato A la piscina No me había reportado aún Porque Quise rápido Meterme en el agua Con los niños Cambiarlo de ropa Ponerle crema Meterme en el agua Antes que le diera hambre Porque cuando le da hambre Entonces hay que hacer una parada Como de una a dos horas Miren acá Acabó de comer Yo le traje una cacharrita Aquí con comida Le traje esta cacharrita Que está acá Llena de comida Desde la casa Un prie que hicimos Y también traje leche Pero ahora lo que comió fue Su sopita de Su prie Su papilla Como se dice en español Papilla Isabel Comió en el círculo Yo la recogí después de almuerzo Según les conté Y está comiendo ahora Snips Que era lo que Compramos también Para el picnic Y traje como dos paquetes Esto está aquí Maravilloso Súper Agradable Una temperatura Bastante Deliciosa Como aquí Que dicen Y miren el espacio Que hemos conseguido aquí Directamente Frente al Volumpio A la canal Es decir La parte Donde juegan los niños Directamente Aquí Conseguimos lugar Les voy a enseñar Todos los tarecos Que traje Y la bolsa de viviones Que traje Que es perfecta Para ir a la piscina Y a la playa Miren Como les seguía diciendo Ahí está el coche Este es el parque de los niños Que les estaba diciendo Aquí están las dos balsitas Para nadar Como el swim trainer La probé Ustedes vieron Pero Está un poco difícil Creo que voy a tener Que comprar Esas balsitas Que se ponen En los brazos De los niños Que a lo mejor Es más factible Yo a Carlito Le puse Estos Pañales Para bañarse Y en el paquete Tenía a Doris Que es La amiga Del papá de Nemo No sé si han visto La película Y bueno Yo lo traje también Para que se divertieran aquí Miren la bolsa Grandísima Que yo me traje Para acá Está llena de cosas Miren con la figura Y todo del mano No vaya También traje juguete Para los niños Me estoy cortando La cabeza Con el teléfono Pero bueno Estoy tratando de ser Bastante discreta Porque aquí hay muchas personas Y no quiero que nadie Se sienta ¿Cómo se llama? Incómodo Ni piense que estoy filmando Ni nada de eso Y bueno Aquí tengo los juguetes De Carlitos Bueno Déjalo ahí Traje varios jugueticos Para que se entretuvieran Un poquito Y yo estoy comiéndome Un pedazo de sándwich Que traje Que está delicioso Le voy a enseñar Dónde era que estábamos Está este apartado aquí Que es una piscinita Para niños Y está esta Que es la piscina Más grande Inmensa Después voy a ver Si le puedo hacer una toma Súper inmensa Hay también un lado de niños Pero me parece Que para niños Más grande Para niños más pequeños Mejor este lado de acá ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola mi gente! Pues... Otro día más Y aquí está haciendo tremendo, tremendo calor Ahora mismo está haciendo unos 32 grados Y bueno, decidí Recoger Isabel Ahora por la tarde e irnos a tomar helado Entonces estamos aquí En... ¿Cómo se llama? En Eggenberg Estuvimos en el Café Das Eggenberg y tomamos algo de helado De vainilla, chocolate Mon, que nunca había probado mon Y de mango Riquísimo que estaba el mango Bueno, y ahora aquí estoy esperando a mi esposo Que venga del trabajo Porque de ahí yo tengo una Una cita En el... En la guardería de Isabel Que es el Eggenave Que viene siendo como... Noche de padres Y eso Pero solamente puede ir uno de los dos Así que... Estoy esperando a mi esposo Que él... Va para la casa Y entonces yo voy para el Kinder Y aquí estamos Señores, pero tremendo calor Tengo puesto el aire acondicionado A todo lo que da Yo sé que la... Que el diésel está carísimo Que la situación está... Muy dura Pero es que imagínense ustedes Yo estoy en un parqueo En un parqueo Directamente bajo el sol Y es muy fuerte, verdad Muy fuerte Yo estoy diciendo que hace 32 grados Pero el auto me está diciendo que tengo 36 grados Miren para acá Miren lo que dice el auto 36 grados Me estoy asando aquí Pero bueno Que todo sea... Por el... Por bien Por el plan Yo mirando aquí En la tranvilla Que... En cual viene mi esposo Me dijo que 20 minutos Vamos a ver cuánto tiempo se demora Y así estamos Señores, se me olvidó también decirles que... Eh... Los otros días fuimos a la piscina Que les firmé Y se me olvidó Despedirme Yo estaba tan atareada Llegamos a las 12 del día Salimos como a las 7 de la noche 7 horas en la piscina Un cansancio Vaya terrible Súper agotador Eh... Llegamos súper cansados No tuvimos tiempo Para nada Absolutamente para nada Eso fue bañarse Y acostarse a dormir Y por eso se me olvidó Eh... O sea... No despedirme Porque esto es un video De varios días Pero por lo menos decir Señores, esta mañana No, no vaya Se me olvidó todo Se me olvidó no Estaba súper cansada Eh... Hoy aparte del Eltenhaven Tenemos planificado ir a la noche latina Que es en Lendplatz Va a tocar Silvio Gabriel Que es un músico cubano de Varadero Lleva muchos años aquí en Grat Y tiene su propio grupo Y bueno Tenemos planificado pasar por allá Aunque sea un ratito Para pasar un tiempo Disfrutar y eso Así que... La tarde noche Prometen Y ustedes saben Quédense por acá Vamos a ver que más Hay por ahí Que hacer en el día de hoy Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver! ¿Tiene rico el helado, mami? No. ¿De fresa, sí? ¿De qué sabor te trajeron? Fresa, chocolate y vainilla. Muy bien. ¿Tienes que pararte? ¿Quiere que te ayude? Gracias, chica. ¿Qué tal? ¿Pacalito? Ay, como quiera su hermanito. Y yo con mamá aquí, supe, con teléfono y con cuchara. ¡Hale! Hola, hola, hola. Otro día más. Y aquí estamos en una cafetería tomando helado. Señores, hace tremendo calor. Esto es una ola de calor, como aquel que dice. Ahí está Isabel. ¿Tiene la boca? ¡Hola! Tiene la boca llena de helado. Hace una ola de calor, de salud, buen provecho. Mi calitín está ahí formando remolico. He tomado bastante helado. Yo estoy aquí preparando mi cacao para tomar. Y bueno, de paso, estamos esperando también a mi esposo. Y de ahí vamos a hacer una compra en el supermercado, bien rapidita. Y de ahí para la casita. No hay mucho que contar. Bueno, hoy me he pasado el día entero editando. Y haciendo nuevos videos. Trabajando con antelación, ya ustedes saben, porque el tiempo apenas tengo y cuando tengo una semana libre, pues tengo que aprovecharlo, ¿no? Así que ya ustedes saben. Eso es todo lo que estoy haciendo en el día de hoy. Trabajando con antelación, ya ustedes saben. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Trabaj. Gracias. 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 Y bueno, estamos aquí. Gracias. 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 ¿Cómo se dice? Miren los altos que están. Dice mi esposo que normalmente no son tan altos. ¿ households? ¿Cómo se dice? , sonra? Yohanneskraut. Owendskreiton. Yohanneskraut. 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 Ahamrskraut. Yohanneskraut, paraierte. Januşkraut. ¿Quéаться? Tú dice. Oháneskraut. Yohanneskraut. 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 Y como se llama, mi esposo son girasoles que tienen en un principio deflorecen. Este es un campo de girasoles Todos esos girasoles Mira todo eso Este es un campo de girasoles Increíble Mirenme aquí En el medio de la nada En este campo Me pican los pies De la mata que le estaba hablando antes Me pican los pies Es increíble Que desagradable esa sensación Carlitos se me quiere rebalar de la mano Papi ven Entonces son campos de De girasoles Y esto aquí de maíz Bueno ya Opa puso las Las plantas Allá adentro No tenemos mucho espacio Vamos a ver como le hacemos Vamos a ver Vamos a ver Esis que no Coda Mira como hay ahí Y esa cantidad Sofil Tanque tanque Mira como voy aquí señores Yo me tengo que reír Porque miren esto La parte de atrás La parte No sé cómo se dice El equipaje Miren cómo va esto Lleno completamente Le pregunté a mi esposo Que si tenía Insecto Insecto No voy a decir que me caiga Aún encima Y yo me asuste Y vaya Y griten Porque las plantas Que siempre tienen insectos Y eso Miren cómo está esto Pero hermosas las flores Me encantan De verdad Están espectaculares Super hermosas No hay MazingITY Anna Te 31 Chau Ahí Hú Chau No Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!